¿Cómo les va? Buenos días, qué placer saludarlos en este lunes. Estamos arrancando una nueva semana y les deseo que sea sumamente productiva y exitosa, mucho ánimo. Vamos a hablar ahora de las condiciones meteorológicas a nivel nacional. Podemos observar gran parte del país con nubosidad escasa y sobre todo a eso me refiero hacia el extremo noroeste, norte y aquí en la región noreste incluimos también el occidente del territorio nacional. Sin embargo, también podemos observar una buena porción de lluvia hacia la zona centro, puntos del sur, sectores del oriente y sureste de nuestra República Mexicana. Pero vamos a enfocarnos sobre todo aquí en la región noreste y sobre todo en nuestra ciudad, en nuestro estado donde la nubosidad alta domina y eso bloquea por completo los pronósticos de precipitación. Es precisamente el caso de hoy lunes aquí en Saltillo. Después de una mañana fría, donde la temperatura ya registró los 10 grados, nos vamos recuperando poco a poquito hasta alcanzar 26 durante el periodo de la tarde. Seguimos destacando esa ausencia de nubes también para cerrar este día con 15 grados. En cuanto a los próximos cinco días, vaya usted planeando muy, pero muy bien toda esta semana. Puede realizar esas actividades al aire libre, compromisos sociales, si tiene pendientes en casa como lavar su carro, su ropa. Las condiciones se muestran más que favorables porque hoy, mañana y el miércoles la lluvia está completamente descartada con un cielo soleado. Temperaturas mínimas de 11 a 13 grados y máximas que se aproximan desde los 29 hasta los 30 grados Celsius. Para este próximo jueves, 13 con 26, si acaso se abre ligeramente esa posibilidad de lluvia, pero solamente en un 20 por ciento. Viernes y sábado de nueva cuenta ya sin precipitaciones. Tres amaneceres moderadamente fríos a frescos de 13 a 15 grados, pero máximas cálidas de 28 a 30 grados Celsius. Gran parte del estado con nubosidad escasa. Vámonos precisamente al detallado en Monclova 16 con 31, cielo completamente despejado. Para mañana soleado 17 con 32, miércoles misma historia. Y por ahí del jueves se abre la posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Ciudad Acuña 17 con 32, completamente despejado. Mañana martes 18 con 32, el miércoles mismo panorama. Piedras negras 16 con 31. Seguimos con esa ausencia de nubes que va a bloquear los pronósticos de lluvia para hoy y mañana. El miércoles si acaso se abre esa ligera posibilidad en un 20 por ciento, pero mencionándole que no se modifican en lo absoluto las temperaturas. Gran parte del estado seguimos con esa tendencia de mañanas frescas, moderadamente frías con tardes cálidas. Sabinas Nueva Rosita 16 con 31, completamente soleado hoy, mañana y el miércoles. Vámonos al pronóstico de la comarca lagunera despejado, fresco esta mañana con 16 grados. Se van recuperando porque van a alcanzar hasta 31, mañana 33, ambiente caluroso con esa nubosidad alta. Recordándole que estamos en la fase lunar menguante y justo le damos la bienvenida al mes de noviembre, este próximo viernes con luna nueva a las 6 de la mañana con 47 minutos. Es el reporte meteorológico, no se vayan y le cambien, yo regreso un poquitito más adelante. Los espero.